Diccionario. Arroba diccionario. Caza. Es la actividad de perseguir, capturar o matar animales, generalmente con fines alimenticios, deportivos o de control poblacional. Históricamente, la caza ha sido una práctica esencial para la supervivencia humana, proporcionando alimentos y recursos. En la actualidad, puede realizarse de manera tradicional, utilizando métodos como trampas o armas, o mediante prácticas más reguladas, como la caza deportiva, que a menudo implica el uso de licencias y restricciones para proteger las especies y los ecosistemas. La caza también puede tener una dimensión cultural y recreativa, dependiendo de las costumbres y leyes locales.